Bienvenidos a su espacio informativo de Noticel.mx, con lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos paso a la información. El futbolista de 20 años, Joao Malik Robles, fue arrestado conforme a la ley, señala juez de control y oralidad. La Fiscalía solicita una prisión preventiva de al menos seis meses. El juez Juan José Rodríguez Velarde, de oralidad y control del fuero común, determinó legal la detención del futbolista Joao Malik, de 20 años de edad. Considera válidos los argumentos de la Fiscalía General respecto de homicidio imprudencial a título de culpa grave y daño en las cosas. El juzgador determinó que el próximo viernes a la una de la tarde, determinará si se le vincula o no a procedimiento y evaluará los argumentos de la Fiscalía para proceder a una prisión preventiva, en todo caso, hasta que se concluya el procedimiento. Es decir, que él evaluará si concede o no el derecho a fianza, ya que el futbolista no reside propiamente en México, sino que venía de España. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. En apenas medio año, la nueva administración estatal finalizó la entrega de equipo del programa llamado A Toda Máquina, en los 121 municipios contemplados. Este es un reporte para todos nuestros seguidores. La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado concluyó con la entrega de la maquinaria de precisamente del programa llamado A Toda Máquina. Esto a los 121 municipios que se tenían contemplados, a quienes se les entregaron diversos equipos que les sirven incluso para este temporal de lluvias, así como para actividades agrícolas y otras propias de los diferentes ayuntamientos. El titular de la dependencia indicó que siguen más cosas que se han hecho para el campo de Jalisco. Hoy el programa de A Toda Máquina, que es una inversión de más de 3.600 millones de pesos, ya está reflejada en todos los municipios de Jalisco. Hoy los productores tienen maquinaria sin que les cueste para hacer bordos, para captación de agua, para ampliar sus caminos a cacosechas, para abrir sus caminos rurales, para el desasolver de sus cauces de ríos y de aguas. Hoy ya tenemos una inversión que nunca se había tenido en la historia de Jalisco. En seis meses de 3.600 millones, tenemos más de 500 máquinas ya trabajando a lo largo y ancho del territorio jalisciense. Entre otras acciones, se encuentra la rehabilitación de diferentes rastros municipales, así también como de varios mercados de lo que es la zona de los principales municipios llamados Mágicos. Informó Sandra Ballesteros. En temas de seguridad, un tipo que se mostraba muy agresivo en la colonia Santa Cruz de las Huertas fue detenido por policías de Tonalá, con varias dosis de droga sintética y hasta un machete. Un hombre agresivo fue detenido en la colonia Santa Cruz de las Huertas por policías de Tonalá, quienes le aseguraron al joven de 23 años varias dosis de droga, al parecer cristal y un machete. Los elementos policiales acudieron al cruce de las calles Independencia y Morelos, en la colonia Santa Cruz de las Huertas, tras recibir el reporte de un hombre agresivo portando un machete sobre la azotea de un domicilio. A su arribo, lograron la detención de Jorge N., a quien se le aseguró el machete, y tras una inspección, se le localizaron ocho envoltorios con polvo blanco, al parecer cristal. Voz informativa, Sergio Enrique Hernández. Dos sujetos que sustraían pertenencias de un domicilio en Lomas de Atemajac, fueron sorprendidos en flagrancia por policías de Zapopan. Dos sujetos fueron detenidos luego de que fueron sorprendidos al interior de una finca ajena en la calle Lomas de Atemajac, en Zapopan. Los hechos ocurrieron al momento que un informado sacudió al cruce de las calles Prolongación Enrique Díaz de León y Lomas de los Altos. En ese sitio, los uniformados se entrevistaron con vecinos, quienes señalaron a dos masculinos de 23 y 19 años de edad, como quienes minutos antes habían sido sorprendidos ingresando a un domicilio, sustrayendo del mismo varias pertenencias. Luego de ser detenidos, se pudo conocer que uno de ellos cuenta con al menos dos detenciones previas por el delito de robo, informó David González. En los deportes, la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, señaló que no hay nada turbio en su gestión y que por ello está muy tranquila en su cargo. Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, expresó este martes que está tranquila en su cargo, porque nada turbio hay en su administración. Guevara asistió a la conferencia de prensa del Consejo Mundial de Boxeo, que preside Mauricio Sulaiman, donde abundó que el trabajo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en lo suyo y con paciencia espera que todas esas especulaciones queden claras al concluir la auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Respecto al hecho de ser llamada a comparecer por las cámaras de diputados y de senadores, dijo que el Poder Legislativo está en todo su derecho de citarla y buscar esa reunión para aclarar todo lo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, informó Orlando Fernández. En Chivas se respira un aire diferente. Su presidente, Mauro Vergara, los visitó y charló con los jugadores, quienes recibieron con una famosa pamba a Osvaldo Alaniz. Un aire completamente diferente se respira en Verde Valle, instalaciones del Club Deportivo Guadalajara, en donde realiza pretemporada declarar el Torneo Apertura 2019, ya sin José Luis Higuera en la institución y con Osvaldo Alaniz entrenando al parejo de sus compañeros. La práctica comenzó con unas palabras para el plantel por parte del excapitán y campeón con Chivas en el 2006, Ramón Morales, quien habló de la responsabilidad que tiene vestir esta camiseta y su importancia dentro del fútbol mexicano. Asimismo, recibieron la visita y charla con el nuevo presidente del equipo rojiblanco, Amaury Vergara, quien destacó la confianza en el plantel y fortaleció la unión. Una muestra del gran ambiente que se vive en la pretemporada del rebaño fue la tradicional pamba para Osvaldo Alaniz, quien se presentó a los trabajos con Tomás Boy. Voz informativa, Sergio Enrique Hernández. En los espectáculos, con un espectacular atuendo playero en color azul cielo, Ninel Conde complaceó a sus seguidores en Instagram, en donde luce su impactante anatomía. Ninel Conde posa con poca ropa y presume su físico de verano. Ninel Conde cada día logra enloquecer a sus fieles seguidores en Instagram y sus recientes fotografías han demostrado por qué es considerado un bombón asesino. A la artista le fascina presumir sus atributos con vestuarios muy seductores. La cantante, Ninel Conde, aprovechó el inicio de verano y publicó una candente fotografía en su cuenta personal de Instagram, mostrando su físico con un atuendo playero en color azul cielo. Ninel Conde hace unos días presumió su impactante físico, muy cambiado. La famosa ahora se está dedicando en cuidar su cuerpo a través de rutinas de ejercicio y una buena alimentación saludable, informó Coral Cárdenas. Hasta aquí llegamos con el reporte. Lo invitamos a seguir bien informados a través de nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx.